Si te podrás ausultar Pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despides así Que no ves mi ambición De volver a tenerte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudas de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve Al querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas o no Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudas de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo No te olvides que yo Quiero perderte No te olvides que yo Gracias por ver el video